Hola, hola. Bienvenidos a un episodio de Crossover, donde platicamos con otros canales de YouTube dedicados a la difusión científica y aspectos relacionados con el pensamiento crítico. Y hoy estamos con Nicolás Piracine, de Eduquera Psicoterapias. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y un gusto estar aquí. No, hombre, gracias a ti por aceptar. Oye, Nico, me gustaría que empezáramos, pues, que nos platiques un poquito de ti. ¿Cómo ha sido tu formación? ¿A qué te estás dedicando actualmente? Etcétera. Bueno, yo soy psicólogo clínico y docente principalmente. Estudié la licenciatura en psicología en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Después continué mi formación de posgrado en la carrera de especialización en psicología clínica y terapia cognitivo-conductual en la misma universidad. Y, bueno, fue cerca del final que me encuentro con, como te decía, con textos del análisis de conducta principalmente y del conductismo. Y me fui acercando a esa escuela o a esa rama de la psicología y haciendo algunos cursos y también con lecturas autodidactas. Y hoy por hoy estoy con la idea de anotarme al máster de análisis de conducta. Tanto es así que me impactó el marco analítico y estudio del análisis de conducta que hoy tengo la posibilidad y ganas de anotarme al máster de análisis de conducta que da la Universidad Autónoma de Madrid, dirigido por la doctora Frojan. Y, bueno, básicamente ese es un poco mi perfil. También, además de dar clases en la... Doy clases en más de 10 años en la Universidad de Buenos Aires en el nivel inicial de psicología para los chicos que están ingresando. Al mismo tiempo que, después de unos años, estoy con mi propio proyecto que es Eduquera Psicoterapias, donde doy un curso especial de iniciación a la clínica para jóvenes que están comenzando a atender pacientes y tienen muchas dudas de, bueno, cómo comenzar, cómo atender un paciente, cómo abordarlo y demás. Y, además, siempre manteniendo este paradigma de análisis de conducta, principalmente, que es actualmente lo que estoy más estudiando. Básicamente es. Ok. Bueno, y además, a mí me parece, o me gustaría saber cómo es que das con este paradigma o este enfoque de análisis de la conducta, considerando que Argentina, además, es de los países más psicoanalíticos del mundo, ¿no? Y la formación es bastante hacia ese modelo. Sí. Es buenísima tu pregunta y, de hecho, yo digo que tengo un encuentro profesional tardío con el análisis de conducta porque está tan en un lugar como marginal o oculto, por decirlo así, que no aparece prácticamente en la universidad. Hay una sola materia que es opcional, optativa, pero no hay ninguna otra materia que dé análisis funcional o análisis de conducta. Y esa materia yo no la había podido hacer porque era optativa y había seguido otros rumbos en el grado. Y entonces, luego, en la especialización cognitiva de terapia cognitivo-conductual, tampoco apareció. Y bueno, era como que fue difícil y fue un poco de casualidad porque también una de las cosas que sucedía era que el análisis de conducta estaba muy relacionado con los enfoques para el autismo únicamente. Entonces, lo que a mí me pasaba desde el desconocimiento era esta correspondencia, análisis de conducta, autismo y, bueno, es la única aplicación posible. Cuando me topé con algunos libros, uno de ellos, el de María Jesús, de Froján Parga, pero textos que yo ya venía leyendo, pero creo que fue ese el que me terminó de unir la posibilidad de aplicación a la clínica, a la clínica general, más allá de los trastornos del neurodesarrollo. Y bueno, fue ahí cuando se me abrió toda una perspectiva de ver lo psicológico de una manera distinta, pero yo te diría que tardé unos cuantos años en llegar a ese paradigma y a ver las cosas de ese modo. Ok. Bueno, a lo mejor esto que nos dices me sirve para preguntarte algo que tenía en mente, que tiene que ver con la formación del psicólogo, porque me parece sorprendente que me digas que en la carrera en donde tú estudiaste daban solo una materia de análisis de la conducta y que además era optativa cuando, desde mi perspectiva, lo mínimo que se espera de un psicólogo es saber análisis conductual. Sí, tal cual. Bueno, yo creo que hay cuestiones históricas e institucionales en Argentina, especialmente. No sé cómo pasa ahí en México, me parece que tiene una arraigambre conductual más fuerte, pero acá en Argentina, particularmente desde la creación de la carrera de psicología, que es relativamente reciente, estamos hablando de los años, a ver, no me acuerdo toda la parte histórica, pero en los 70 o finales de los 70 se daba un determinado programa. Actualmente nosotros tenemos otro del año 85, que está muy desactualizado, claramente, un plan de estudios, ¿no? Pero nosotros tuvimos históricamente una comunión muy fuerte con el psicoanálisis, por distintas coordenadas históricas que ciertos psicoanalistas vinieron acá a la Argentina, en fin, entonces, hay distintas cuestiones institucionales, históricas y políticas que hicieron que la universidad tenga un gran perfil psicoanalítico, muy predominante, prácticamente el 90% de la carrera, y claro, eso dificulta que el alumno se pueda encontrar con otros paradigmas, si bien, por suerte, tenemos al menos una materia optativa, que es muy poquitito, pero por lo menos está, podría no estar. Hasta en su presencia, por ahí. Claro, pero se debe a esas cuestiones, principalmente. Ok, y me imagino que, por lo tanto, pues en la parte ya profesional o el ejercicio clínico de la psicología, pues es una situación similar. Exactamente, sí, acá en Argentina, si bien ahora las cosas están cambiando despacito, el 90, yo no sé, no tengo porcentajes, tendríamos que ver investigaciones o algo más concreto, pero vamos a decir, hablando, no sé si el porcentaje es real exactamente, pero yo creo que un 80% más o menos de los psicólogos deben ser psicoanalistas, de hecho, uno a veces no se da cuenta, porque como siempre se relaciona con gente que está en el campo cognitivo-conductual o conductual, piensa que todos somos así, pero después, cuando empieza a mirar un poco, se da cuenta que somos, tal vez, no sé, 5.000, 10.000 personas, y el resto son todos psicoanalistas. En las obras sociales, en lo que se llamaría prepaga o sistema de salud, lo mismo, el sistema de salud público tiene un dominio muy grande del psicoanálisis, si bien empieza a haber algunos profesionales que van cayendo y van generando pedidos y demandas al hospital de otra formación, pero el psicoanálisis sigue siendo la corriente principal, diría. Claro. Me surgió una pregunta sobre, digo, cómo puede impactar esto, al menos en Argentina, sobre la percepción de las personas que no son psicólogos, sobre la psicología o sobre la psicoterapia, de manera más específica. Sí, yo creo que impacta en el sentido de, primero, en la percepción, consideran a la terapia de un modo que luego uno, cuando le va a proponer el tratamiento, no se lo esperan, se sorprenden con que uno, por ejemplo, proponga autoregistros, esto de pensar la intervención o estrategias como la exposición, cosas que no se esperan de un psicólogo, sino que se esperan más como hablar, venir a charlar nada más, y les cuesta ver el tema de los objetivos terapéuticos o el tema del cambio conductual. Evidentemente, implícitamente, está, porque la persona viene a terapia para cambiar algo, pero supone que la forma de cambiarlo es charlando, bueno, en algún momento, como decía Freud, por ahí, por añadidura se dará el cambio, no sabemos muy bien cómo, y vienen con esa idea, también con el hecho de, a veces, algunos te dicen, no sé si te tengo que contar un sueño, y yo le digo, bueno, no hago interpretación de sueño, así que no hace falta que me cuente sueño. Obviamente, si el paciente, por algún motivo, quiere contar un sueño, tampoco es un problema, pero no va a estar ahí la clave del cambio de comportamiento, de mejoría. Y, bueno, vienen con estas ideas, y a veces, con ideas, tienen ideas, o sea, algunas personas vienen con esa idea y tratando de recibir esa terapia, y uno le explica que tal vez tiene otro enfoque, que hay otras formas de ver la psicología. Y otros directamente ni se acercan por ese motivo, porque justamente lo ven de un modo tan místico, tan extraño, tan poco científico, que dicen, no, esto no sirve o no me gusta, y directamente dicen esa famosa frase que tal vez en México la digan también, no lo sé qué es, no creo en la psicología yo, los psicólogos son medios chantas, no vayas a un psicólogo, no hace falta, hace otra cosa, etc. Y a veces tienen razón. Desgraciadamente la mayoría de las veces. Sí, exacto. Exactamente. Porque además, bueno, no sé cómo, ya nos platicaste un poquito el panorama con respecto a, pues como a esta dominancia de los enfoques psicodinámicos o psicoanalíticos, pero yo creo que actualmente también un tema como que muy importante, es como, pues muchas pseudociencias, muchas de ellas utilizando los prefijos psico o neuro que han surgido, que pues también de una manera muy importante, pues dan imágenes falsas sobre lo que es la psicoterapia. No sé cómo está el tema ya en Argentina. Sí, sí, totalmente pasa igual. Tenemos una gran proliferación de, por ejemplo, de coaching, o también ahora está el neurocoaching y la neurobiodificación, codificación, pero no, digamos, cosas, o como se llaman las otras, bueno, la terapia de vidas pasadas, las flores de Bach, distintos abordajes no científicos son muy fuertes, tienen mucha llegada para con la gente. A veces uno ve páginas, por ejemplo, si se basa en lo que ven las redes, muchísimas propuestas de formación y de atención desde esos modelos, y también muchísimos seguidores, muchísima interacción con esas páginas, y comúnmente no hay tanta interacción con algo como el análisis de conducta, por ejemplo, que bueno, que la verdad que podría aportar muchísimo más, pero claro, tiene un lenguaje, una manera que tal vez no suena tan rimbombante, tan espectacular, y tal vez es difícil de llegar a las personas. Pero sí, hay muchísimo de eso, se le pone el prefijo neuro a cualquier cosa. Claro, y mágicamente ya es científico. Claro, y se da esta apariencia totalmente superficial y falsa también, de transformar algo que no es, errores explicativos, por lo menos de lo que nosotros sabemos de las investigaciones, de análisis de conducta, incluso también terapia cognitivo-conductual, que no vamos a dejar algunos aportes, los podemos usar, pero nada que ver la forma de abordar los fenómenos, es totalmente anti-científica o errónea, incluso muchas veces, pero bueno, así sucede actualmente, por lo menos. Tenemos mucho para cambiar por ese lado. Claro. Y mira, sobre esa línea, y retomando un poco tu papel como docente, nos platicabas que, bueno, tú das en los primeros cursos de la carrera, ¿cómo ves tú a los alumnos cuando entran y cómo tú puedes, como desde esa trinchera, o pues ir como creando cierta curiosidad hacia el análisis de la conducta, por ejemplo? Yo también doy en los... Yo suelo dar tanto en los primeros semestres como ya en los últimos, y en los primeros semestres doy clases de cuestiones básicas. Y entonces a mí me parece como que un gran momento como para instaurar o tratar de propiciar esta curiosidad hacia lo que es realmente la psicología como ciencia y no como técnica. No sé cómo lo veas tú o cómo va por ese... Sí, me pasa porque, además, los chicos vienen también con estos intereses en psicoanálisis, a veces habiendo hecho lecturas. Por ejemplo, no sé si es un autor que ha llegado, pero creo que sí, porque es internacional, por ejemplo, Pablo Coelho, ese tipo de autores. Y los chicos a veces se anotan a la carrera con esos textos. Es muy raro que un chico se anote a la carrera o tenga inquietudes y te diga, mirá, estuve leyendo Skinner el otro día y me anoté tan... Comúnmente llegan por textos más populares, por... Entonces, claro, tienen esas ideas también que son de la psicología popular. Y yo lo que trato de hacer es comentar que hay otra psicología, que hay otra forma de ver la psicología, que cuando estudiemos, por ejemplo, que a veces estudiamos el experimento de Pavlov y demás, no es solamente eso, que nosotros también tenemos respuestas de tipo Pavloviana, por ejemplo, y no se reduce solamente a el perro y la salivación del perro y esto no tiene ninguna aplicación ni no tiene ninguna conexión con la clínica o con cualquier otro espacio, sino que trato de mencionar y dejar el bichito de la curiosidad de que todo eso que estamos viendo o de que otras cosas que van a aprender consideren que hay otra forma de verlo. Que tal vez cuando se encuentre con el psicoanálisis que está bien que lo van a estudiar y demás, pero que sepan que no es la única manera de ver la psicología y que hay otra psicología y que pueden profundizar por ese lado. Intento aclararlo las veces que pueda. Claro. No, bueno, tú eres bastante más útil que yo. Yo sí de plano llego con un panorama bastante drástico. Ah, bueno. No, bueno, es que generalmente uno entra o uno equipara la psicología con psicoterapia, ¿no? Y a lo mejor uno entra pensando que la psicología es psicoterapia. Y entonces yo suelo llegar así como que, te digo, bastante drástico diciéndoles que, bueno, la psicología es una ciencia y ellos decidieron estudiar una ciencia. Exactamente. Que por lo tanto hay cosas que no tienen cabida en la definición de psicología y sí me aviento ahí como que mi speech de odio hacia algunas cosas. Ahora entiendo por qué decías lo de menos útil. Sí, sí, sí. Y ya, claro, que también les digo que es una opinión y que, pues bueno, ellos deberán formarse su propio criterio que al final es lo que buscas, ¿no? Y es parte de lo que es una ciencia que tú indagues, que tú busques pero claro que material este, pues argumentado y válido por lo tanto, ¿no? Seguro, sí. No, igual está bueno también plantearlo así porque, claro, lo que pasa que acá tenemos como vamos como, es como estar tratando de con las manos así nadar contra una ola que se te viene encima porque entonces es como, es difícil pero sí, tal cual, yo coincido con eso que decís o sea, nuestra disciplina estudiada científicamente, ¿no? La psicología más populachera o la psicología es una ciencia y por tanto debe basarse y respetar ciertos métodos, ciertas formas que son las de la ciencia. Es difícil a veces para los chicos de comprender porque es como que la psicología sigue teniendo toda esa cosa mística o teórica o extraña de donde, no, bueno, pero sí, la biología es una cosa la química, la física es una cosa pero la psicología, no tenemos más prerrogativas podemos hacer cualquier cosa básicamente y no, no podemos hacer cualquier cosa. Claro. Fíjate que a mí me sirve mucho usar la analogía con la medicina y entonces llego y les digo a ver, la medicina no es una ciencia y entonces se quedan así como y los médicos tampoco les caigo tan bien porque digo esas cosas, ¿no? Sí. Y es como, bueno, a ver, la medicina es una técnica que puede o no estar basada en cuestiones científicas, ¿no? Exacto. Por ejemplo, la fisiología es una ciencia y pues la medicina utiliza su conocimiento para aplicaciones técnicas que nuevamente pueden o no ser científicas y lo mismo sucede con la psicoterapia y la psicología, ¿no? La psicoterapia es una técnica la psicología es una ciencia y si todo va bien pues la técnica de la psicoterapia se dará con base o con bases científicas pero puede también darse con bases que se parió de donde salieron, ¿no? Exactamente. Sí, sí, totalmente, coincido. No, es que claro, la medicina no es una ciencia o sea, son prácticas clínicas que se basan o deberían estar basadas en fundamentos y conocimientos que vienen de lo experimental. es importante saberlo eso y tomarlo en cuenta y eso es lo lindo creo que eso es lo lindo una de las cosas que a mí me gustó del análisis de conducta que no es una que justamente yo lo que venía estudiando de terapia cognitivo-conductual era más una técnica pero más como es como una técnica o un conjunto de técnicas o un conjunto de abordajes o de protocolos basados en evidencia pero no era una concepción de lo psicológico desde el punto de vista científico sino que era como, bueno depresión, hacemos esto ansiedad, hacemos lo otro protocolo pero no es como que te daba una base filosófica desde la cual pensar lo psicológico y eso me pareció estupendo el análisis de conducta que es como ah, bueno, yo ahora entiendo cuál es mi objeto de estudio no solamente saber una receta o una técnica o al menos desde esta perspectiva sé qué cosa tengo que observar o qué cosa tengo que estudiar y cómo hacerlo eso me pareció fantástico y bueno, me fui un poquito de tema me parece pero me pareció interesante del modelo porque justo lo que tú dices refleja para mí algo de lo que para mí es uno de los principales problemas en la formación del psicólogo que es que no se diferencia o no se hace un suficiente énfasis en entender qué diferencia hay entre las bases epistemológicas las bases científicas y ya cuestiones aplicadas exactamente tú no te puedes quedar con respecto a lo que decías de la terapia cognitiva conductual sí, sí es una terapia basada en evidencia porque hay mucha evidencia clínica que nos dice que funciona pero para que tú tengas el panorama completo la investigación clínica no basta sino que tiene que haber algo antes que pueda explicar el cambio clínico el cambio clínico es o no es y ya está a mí me dice sí si mi técnica funcionó pero yo tengo que tener un nivel previo que pueda explicar y no sólo describir los cambios que estoy buscando o que estoy viendo en la investigación clínica sí, y sobre todo qué pasa por eso yo hago mucho énfasis en el curso que doy en Eduquera en este tema tal vez no voy directamente a filosofía de la ciencia porque es muy duro o sea, se me duermen todos los chicos por ahí cuando están iniciando pero ellos tienen el deseo de ya empezar a intervenir pero esperá porque vos antes de intervenir antes de ver técnicas tenés que entender qué vas a mirar de lo que o sea vos tenés que tener un paradigma que es justamente filosófico de qué cosa vas a observar y ya no si el paciente tiene no sé bipolaridad depresión fuera de eso o sea nosotros tenemos un objeto de estudio y para vos entender cómo observar eso en la clínica antes de intervenir tenés que tener una filosofía de qué es lo psicológico porque si no cómo vas a intervenir si no sabes sobre qué intervenir o sea sobre qué vas a intervenir no, bueno bueno si quieren hacer un curso más pueden hacer un curso de ansiedad y directamente le dan alguna técnica pero a mí lo que me gusta transmitir es toda una filosofía de pensar qué es lo psicológico en qué se basa cómo lo entendemos cómo se explica y después ver la intervención sobre eso y ahí ya no hace falta trastorno no hace falta etiqueta no hace falta nada en realidad todo eso hace falta más como un plano tal vez cuando uno está empezando no sé cómo decirlo y el problema del protocolo y del trastorno es que primero es que el problema que yo me encontré en la práctica y por eso en el curso transmití otras lo hice diferente a como estaba el posgrado de terapia cognitivo-conductual que tiene distintos problemas primero las materias se dividen en trastornos o sea que ya no hay una concepción de lo psicológico hay una concepción de los trastornos el problema es qué pasa cuando el paciente no coincide en la etiqueta diagnóstica y no coincide a veces no coincide por poquito a veces no coincide para nada el psicólogo queda perdido porque como su referencia es una etiqueta diagnóstica y en función de la etiqueta tiene algunos pasos a seguir cuando no logra encontrar esa etiqueta pierde totalmente orientación de qué tiene que hacer pero además está o a mí me pasaba por lo menos cuando hacía la práctica clínica de esa perspectiva estás constantemente tratando de constatar esa etiqueta pero eso te quita foco de otras cosas importantes que están pasando en sesión o que le pasan al paciente porque yo estoy en mi paradigma estoy como atento a la etiqueta diagnóstica o no esos son dos puntos o sea como yo observo y entiendo lo que le pasa al paciente que lo hago a la fuerza a través de la etiqueta cuando no coincide no sé qué hacer pero por otro lado cuando aplico aunque coincida si no funciona qué hago si no funciona o algo sale mal no tengo referencia de qué tengo que hacer o cómo orientarme lo único que a mí me permitió orientarme en toda esa dificultad y diversidad que hay en la clínica es el análisis de conducta porque el análisis de conducta sí te permite saber a cada momento qué estar observando o al menos hacer hipótesis de lo que estás observando después puede fallar lo que vos observás o puede estar erróneo pero por lo menos tener un sistema como de traducción de la información clínica a algo técnico unívoco porque si yo pienso que algo es un estímulo acondicionado es una definición muy clara de qué es y no son muchas cosas distintas y me permite guiarme perfectamente de qué hacer y no importa la etiqueta en ese caso entonces fue todo un descubrimiento para mí pero me parece que muchos clínicos podrían tener muchísima más orientación en su trabajo si trabajaran con análisis funcional en vez de con etiquetas y los tratamientos también tal vez serían más eficaces que cuando me enfoco obsesivamente en meterlo en un protocolo o algo o algo así esa es mi opinión por el momento te diría por ahora la conclusión a la que he llegado en estos años claro bueno y es que sobre lo que mencionas hay un chorro de temas que se pueden desarrollar desde el punto o sea desde el problema con las etiquetas diagnósticas hasta el problema también con la sistematización de tratamientos porque como bien dices si algo ya no funcionó de acuerdo a mis pasos del tratamiento y no tengo las bueno no tengo ni mi análisis funcional que me permite entender por qué está pasando y además no tengo las bases teóricas científicas de por qué sucede eso pues difícilmente voy a encontrar yo cómo darle la vuelta a algo que algún problema que se pueda dar con estos métodos sistematizados con estos proferimientos sí tal cual tal cual y uno lo ve también a veces en alguna supervisión o en algún chico que está comenzando y te viene a consultar y el nivel de desorientación es fenomenal incluso teniendo posgrados son chicos que están cursando o sea se están formando luego del grado pero el problema es el paradigma para a mi entender hoy por hoy el paradigma que comúnmente si no es psicoanalítico es cognitivo y no está mal lo cognitivo está muy bueno muchas de las cosas que hay pero por lo menos el alumnado se va de lo conductual es como se va a conceptos como bueno tal vez el paciente siente mucha inseguridad o tiene baja la autoestima o sea la autoestima baja es como si bien uno se pone los chicos que estudian cognitivo conductual no es un término técnico autoestima baja o sea no no es un si bien entendemos a qué nos referimos pero no o sea en definitiva no es demasiado técnico no no me qué es para ese paciente autoestima baja ¿no? claro falta ahí el tema de definirlo operacionalmente para eso además claro claro en qué contextos tiene autoestima baja o qué hace cuando él dice que tiene autoestima baja o qué haría una persona que no tendría autoestima baja o qué piensa cuando pero pero no sencillamente se quedan en ese nivel no indagan mucho más y la intervención se hace prácticamente imposible o o bueno si surge surge de casualidad algún cambio pero sí sí la verdad que es un un problema bastante grande y por otro lado no es muy popular este modelo de análisis o forma de entendimiento de lo psicológico si bien se popularizó un poquito más ahora en las redes y se ven publicaciones y demás sigue sin ser tan no es el principal digamos no es el mainstream como dicen los chicos ahora claro bueno porque además lo que sí tiene como como desventaja es que es difícil cuando tú lo quieres llevar a la investigación clínica cuando como se entiende la investigación clínica como mainstream como dices ¿no? que está muy apegada a los paradigmas experimentales de la investigación farmacológica claro tal cual entonces a lo mejor ahí también vale la pena digo un trabajo conjunto para poder diseñar investigación clínica siguiendo como que estos estos principios sí sí totalmente creo que eso es fundamental hay grupos de investigación que lo que lo hacen y lo trabajan pero es el gran problema ¿no? que falta la investigación de proceso clínico desde el momento a momento de la terapia o el mainstream está más ubicado en esto de bueno al inicio y al final ¿no? y a ver los cambios pero adentro no sabes qué ocurrió y los que fallaron no sabes tampoco por qué por qué fallaron entonces no termina siendo un conocimiento muy muy orientativo porque de nuevo el problema está cuando cuando las cosas no coinciden con esas etiquetas o cuando las cosas no salen tal cual como el protocolo dice entonces uno se da cuenta que en realidad no tiene un conocimiento sino lo que tiene es una especie de receta de decir cuando se me presenta hago B se me presenta ansiedad y hago tal cosa porque está comprobado es un paso más ya de no hacer nada o de hacer otro tipo de terapia totalmente a ver fuera de la evidencia es un paso muchísimo mejor pero no alcanza todavía claro sin duda es mucho mejor y hacer terapia cognitivo-conductual o algún protocolo pero no alcanza para entender las coordenadas específicas de un caso y lo que sería bueno es claro investigar el proceso de cambio exactamente qué y cómo ocurre el cambio y por qué resorte no solamente si yo cuando entró cómo entró y cuando salió si ya no no coincide con los síntomas y un protocolo que yo apliqué porque no sé exactamente cuál de las cosas hice impactó en qué para que se produzca el cambio que es lo que deberíamos conocer pero bueno obviamente que es difícil pero creo que esa sería la investigación más como se dice fructífera volviendo un poquito al tema del problema con los con los diagnósticos con los diagnósticos típicos que además son diagnósticos basados en asociaciones de psiquiatras o que son diagnósticos basados en en un cuerpo de conocimiento de una disciplina diferente a la psicología y a mí eso es una de las cosas que primero me brinca o sea por qué como psicólogo como científico tienes que ir a tomarte algo de una disciplina que no es la tuya entonces eso es algo primero pero parece que hay una aferra de los psicólogos como que muy marcado a estas etiquetas ¿cuál ves tú como que es el principal problema con pues con utilizar diagnósticos por ejemplo que listan una serie de síntomas conductuales y si cumple con ciertos criterios pues se le asigna una etiqueta que está dada ya sea por el por el DCM por el CIE ¿cómo lo ves? Claro sí de nuevo el problema creo que es que no primero muchos alumnos o estudiantes de psicología o psicólogos también no logran darse cuenta que esa etiqueta designa un conjunto de comportamientos del paciente sino que creen que eso es es algo es como una cosa el trastorno no sé límite de la personalidad o de ansiedad generalizada no es una una cosa es bueno esto que tiene que ver con la reivindicación ¿no? ese es un un problema después como vos decís claro tomar cosas de otra disciplina tratar forzadamente de entender lo psicológico a través del modelo médico que tal vez si vemos que no si yo muchas veces pienso digo pero que me pasaba cuando estudiaba la especialización de terapia cognitivo-conductual pero si me llegan los pacientes y no entran en esto bien o no me sirve muy bien en esto porque sigo intentando pensar desde este lado si evidentemente o sea es como decir no bueno pero bueno pero si no si no cae en el paciente exactamente en el diagnóstico bueno puedes hacer esto puedes hacer lo otro bueno pero si no cae nunca es porque está mal el sistema ¿no? porque yo tengo que ver cómo agarrar cómo a encajar el sistema a algo que la realidad es distinta ¿por qué no cambiamos directamente el sistema? ¿no? entonces ese es un punto además de tomar cosas de otra disciplina es ineficaz o sea no no nos sirve bien se han visto otros tipos de diagnósticos está este sistema que se llama HITOP no sé si lo viste de un grupo de investigadores que intenta hacer una perspectiva más dimensional de la patología de la psicopatología de los problemas psicológicos pero no 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 se ha popularizado mucho y el tampoco es exactamente una concepción de o sea sigue siendo una clasificación psiquiátrica pero un poco más flexible dimensional con con espectros y demás entonces es como si tratáramos forzadamente de entender algo desde un paradigma pero que aparentemente no no nos sirve para entender ese algo entonces la idea sería bueno dejemos el paradigma y veamos otra cosa que pueda permitirnos entenderlo mejor claro porque además es un paradigma que tampoco le sirve a la medicina o sea tampoco claro deja tú que que bueno que como si nos viéramos como algo completamente distinto y como si fuera una crítica de nosotros para ellos a la medicina tampoco le sirve ese paradigma así que claro claro bueno eso no no sabía no sabía tanto vos decís que hay algunos diagnósticos médicos que no no coinciden bien y que requieren y que requieren de otro tipo de estudios mucho más personalizados del problema de la persona claro y algo que algo que sí quisiera resaltar que tú que tú mencionaste como para reafianzarlo es que sí que no hay que confundir que estas etiquetas realmente son un resumen de una lista de algo ¿no? o sea no es decir virus de la inmunodeficiencia humana que causa algo o sea no depresión no causa depresión me está resumiendo una serie de cosas que además pueden ser rediferentes para diferentes personas ¿no? sí totalmente bueno de hecho una vez creo que en el Instagram de Eduquera hice una vez en una historia una cosa así como para ver qué opinaban los chicos ¿no? vos creés que no sé si usé la depresión o usé el trastorno de ansiedad generalizada pero a los efectos el ejemplo era lo mismo algo así como ¿a vos te parece que la la depresión una persona está deprimida porque tiene depresión era porque como que la depresión era y y yo les decía que no y pues les explicaba por qué la depresión no era una causa porque es simplemente la palabra que yo uso para describir una serie de comportamientos o de manifestaciones o fenómenos que tiene la persona que está que veo deprimida no puede ser que lo que yo veo y nombro como depresión luego eso se convierta en la causa de lo que yo veo y nombro no tiene sentido pero cuando lo comenté diciendo algo así como bueno la depresión no puede ser la causa de estar deprimido y puse una encuesta que era te parece que no que no o te sorprende que no y todos pusieron no me sorprende como no la persona está deprimida porque tiene depresión si a los efectos de hablar nos entendemos obviamente alguien está deprimido porque tiene depresión pero a los efectos más técnicos que es donde yo voy a intervenir tengo que entender otras coordenadas lo que está pasando con esa persona con lo cual sí, sí se reifica y se toma como causa muchas veces al diagnóstico de lo mismo que él nombra no puede ser causa porque es simplemente una palabra que resume un fenómeno que observo no tiene sentido que sea una explicación de lo que sucede pero perdón perdón no, sí, sí básicamente eso claro no se puede convertir en explicación ni tampoco en una cosa porque es simplemente una palabra este claro justamente creo que en mis historias subí algo también en estos días y es como si como si tú fueras al dentista y le dices doctor me duele el diente que tengo y entonces que el dentista te conteste dolor de diente o sea pues es una explicación circular o una tautología en términos como más este sí sí se da una explicación circular que bueno muchos autores llaman pseudo explicación porque no claro como vos decís o sea tengo dolor de es que decir estoy deprimido porque tengo depresión es como decir estoy triste porque estoy triste o estoy deprimido porque estoy deprimido y sí no no es una explicación o sea para que si lo quiere decir la gente cuando cuando abre o incluso los psicólogos también fuera del espacio técnico si queremos decir este un paciente o estoy muy deprimido o un paciente está muy deprimido bárbaro pero en el plano técnico no podemos caer en eso o sea es como muy 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 rudimentario pero cuesta todavía entender esas cosas si bien parecen sencillas de comprender pero cuesta claro entonces al final estos pues bueno terminan siendo diagnósticos sintomáticos que realmente lo único que me están haciendo es darme una descripción de las conductas que presenta la persona ¿cómo puede entonces el análisis conductual ayudarme a llegar a diagnósticos más bien etiológicos donde yo pueda entender la causa de los comportamientos que además son desadaptativos para esa persona ¿no? que no necesariamente para todos lo van a hacer claro sí tal cual lo que me permite es observar la clínica desde desde otra perspectiva y me permite focalizarme justamente en las en los eventos conductuales nada más o sea no en las en las etiquetas que evidentemente la persona que mira a ver si está o se cumple una o no una etiqueta está mirando alguna cosa conductual pero no está enfocada específicamente en eso sino en ver una coincidencia del DCM con ciertos síntomas entre comillas pero uno se puede focalizar solamente en los comportamientos y lo que te permite es como si fuera yo le digo a veces a los a los alumnos es como si fuera tratar de cortar algo con una motosierra digamos que vos haces así viste son como esas esas cosas que cortan toda gruesa y sale un montón de madera y rompe todo y o con un bisturí que vos estás haciendo un corte o una 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 incisión una intervención bien fina en un en un momento determinado entonces te da muchísima más precisión y por otro lado vos esto de lo que hablabas de la etiología en realidad no te da una etiología vos podés hacer una hipótesis de origen pero lo que te permite sobre todo es entender cómo está funcionando el el problema pero porque justamente el análisis de conducta está teórico en ese sentido entonces no no plantea plantea cómo funciona algo pero no por qué está funcionando así es como entender cómo funciona la ley de la gravedad pero no sabemos por qué es así como es sabemos que funciona como funciona y tenemos la ley de cómo funciona en realidad sí hay teorías sobre eso pero lo que quiero decir es que en una época había todo un cuestionamiento sobre por qué la el por qué la gravedad es como es y demás se hacían como teorías lo que quiero decir es que acá tampoco a veces sabemos exactamente por qué el paciente desarrolló exactamente eso y no otra cosa yo a veces me pregunto eso por qué justo hay un estímulo condicionado o tiene una respuesta de ansiedad con esto y no con otra o no de otro modo eso no lo podemos explicar no sabemos exactamente por qué le sucedió a él y no a otra persona y no y en este momento pero sí sabemos cómo se se explica cómo funciona ese mecanismo y lo que te permite es relacionar los eventos conductuales que en el DCM están totalmente agrupados de manera no funcional y arbitraria casi te los permite agrupar en un modo más molecular más pequeño dividiendo en estímulos respuestas consecuencias de la conducta y de manera funcional entonces eso es lo que te permite la intervención porque una vez que vos detectaste los elementos podés modificar esos elementos porque sabes cómo uno se relaciona con el otro funcionalmente no solamente como una lista de síntomas separados claro y fíjate que para mí es ahí justamente en esto que que planteas vale queda muy clara la utilidad del análisis funcional versus el uso de etiquetas diagnósticas tanto en el en el momento de explicar el comportamiento de una persona como también a la hora pues de intervenir y lo que yo me parece que puede ser un buen camino hacia empezar a explicar ese por qué es precisamente la fisiología pero no la fisiología entendida desde la desde métodos biológicos exclusivamente sino que bueno lo que llamamos psicofisiología que es justamente a lo que yo me dedico que busca ver la interacción de estas conductas biológicas con otras dándole así el carácter de psicológico ¿me explico? es decir es posible subir de nivel a lo psicológico una respuesta fisiológica cuando tú la analizas de acuerdo a contextos y de acuerdo a consecuencias y a mí ese me parece como que un punto de unión bastante interesante que puede acercar un poco a explicar este por qué sí sí totalmente yo creo que bueno creo que lo habíamos hablado en un momento esto de poder entender los niveles de explicación y relacionarlos adecuadamente el nivel conductual con el nivel fisiológico o el nivel neurobiológico me parece que puede ser una investigación muy fructífera y que puede dar ahí tal vez me gustaría escucharte a vos o que me cuentes un poco cómo es pues me parece interesante la parte psicofisiológica y cómo podrían interactuar ahí los niveles o ya que estamos en un crossover te devuelvo la pregunta o cómo lo estudias vos eso me resulta interesante bueno a mí antes de como que antes de contestarte puntualmente me gustaría señalar que creo que existe una pelea por llamarlo de alguna manera innecesaria entre los analistas de la conducta y quienes están interesados en aspectos fisiológicos y a mí me gusta cuando cuando a veces discuto como que este tema poner el ejemplo de la de la biología y esto es algo que toma un poco de de las ideas de de Hendrix no es que esté de acuerdo con él en muchas cosas pero esta manera de exponer lo que te voy a decir me gusta mucho que es que bueno a ver es como si los biólogos se pelearan con los químicos como si quisieran a fuerza hacer esa separación es evidente que lo biológico no se puede explicar meramente por la química pero lo biológico incluye o necesariamente tiene procesos químicos y por lo tanto la biología resulta ser como una meta química es decir es más que no es emergente y creo que lo mismo sucede con la psicología no claro lo psicológico no se puede explicar nada más por lo biológico pero lo biológico es una condición necesaria para que exista lo psicológico y por lo tanto que viéndolo de ese lado pues a lo mejor es es donde se puede empezar a entender la psicología como una meta biología claro totalmente es interesante lo que decís y si hay como un claramente no habría psicología sin biología o sin sistema nervioso y es interesante ver como yo muchas veces le digo a los alumnos también están hay un límite muy difuso a veces entre lo fisiológico o lo biológico y lo psicológico a veces como que están en continuo interrelación o cruce no es tan sencillo decir bueno esto es psicológico y esto es biológico sino que lo hacemos por con determinadas con determinados paradigmas que tenemos sobre lo psicológico pero está siempre ahí lo biológico como base entonces claramente que tiene que ser un factor que si no es explicativo a veces podría llegar a serlo porque como vos decías en algunos momentos atrás de la charla o que antes de empezar a grabar creo que fue que estábamos comentando esta cuestión de qué pasa si alguien tiene una lesión por ejemplo cerebral o a veces eso hay ocasiones donde se puede convertir en explicativo no es que hay que ver cada caso explicativo de algo de algún fenómeno pero pero claramente que está actuando siempre entonces estudiarlo es importante entenderlo es importante y está siempre entre relacionado lo biológico y lo psicológico y es muy fructífero el intercambio no tendríamos que estar enojados con las personas que estudian psicofisiología sino por el contrario a estudiar en conjunto en realidad sería claro y también quiero añadir que las bases biológicas de la conducta no incluyen nada más al sistema nervioso sino que nosotros estamos compuestos de otros 10 sistemas y en interacción con el ambiente el ambiente tiene otro tipo de organismos de la misma o de diferente especie y por lo tanto no es que cuando yo hable de lo biológico esté siendo cerebrocentrista para nada yo creo que ahí también radica una diferencia importante de hablar de psicofisiología versus neurociencia o neurobiología porque para mí o la manera en la que yo abordo lo fisiológico desde lo psicológico pues es precisamente entendiendo respuestas fisiológicas en función de su interacción con el ambiente y eso ya esa forma de analizarlas o de entenderlas es lo que le da el carácter psico claro totalmente sí son conductas encubiertas eso sí que tú no puedes que son conductas encubiertas en el sentido de que pues tú vas a tener que utilizar un sistema de registro para poderlas cuantificar no es como las conductas ostensibles que yo puedo a lo mejor registrar con pura observación frecuencia duración o intensidad en ese sentido sí es diferente pero tú le puedes darla o tú le puedes buscar el modo de análisis desde un punto de vista psicológico o desde un punto conductual total totalmente y me haces acordar viste este concepto de la cognición 4E también que que surgió relativamente hace poco que es como una cognición que la intentan como situar viste que es esto de encarnada en bebida extendida en activa la intentan como encarnar en el contexto ¿no? ¿no? que justamente es lo que lo que lo que hace tan poderoso al modelo de análisis de conducta y a todos quienes sigan ese esquema ya sea en lo psicofisiológico o si se lleva a la cognición o si se lleva donde se lleve que es que nunca pierde de vista el contexto donde se está desarrollando la conducta ¿no? que era lo que vos situabas como como el factor psicofisiológico o sea entender lo fisiológico pero también desde lo situado del contexto y de lo como una investigación más ecológica o más considerando todas las cuestiones de contexto eso ese es lo que hace que tal vez goce de tan buena salud el paradigma de análisis de conducta que nunca pierde de vista ese contexto ¿no? que muchas veces cuando hablamos por ahí de creencias esas cosas queda de lado ¿no? claro es que mira para mí el tema de la cognición es muy similar a lo que ocurre con las neurociencias ¿no? yo quisiera cuando tú hablas de neurociencias las dices en plural ¿no? sí sí no chopa no lo había pensado pero a veces digo neurociencia no sé ¿cómo sería? en general en general se toma como indistinto ¿no? pero a mí me gusta que se utilice el plural porque eso da pauta a que tú como entenderla en términos de que muchas ciencias necesitan aportar para entender aspectos del sistema nervioso ¿no? entre ellas la psicología y la psicología entendida como análisis de la conducta si tú lo ves así entonces el análisis de la conducta la psicología aporta a las neurociencias y no viceversa y no en el sentido contrario y creo que lo mismo sucede si pensamos en las ciencias cognitivas ¿no? vale si la cognición se quiere estudiar pues también se utiliza el plural ¿no? habrá muchas disciplinas que necesiten trabajar de manera interdisciplinaria transdisciplinaria multidisciplinaria para explicar pues lo que sea que quieran entender ellos por cognición pero el psicólogo entonces podría aportar con el análisis de la conducta sí ¿no? sí, sí, claro sí, realmente entonces para mí si lo vemos así ni niegas ni restas importancia al objeto de estudio de otras ciencias pero tampoco pierdes la vista o no menosprecias lo que un psicólogo en teoría debe saber hacer bien exactamente sí, sí totalmente y sobre todo entender que o al menos yo lo entiendo así después de la lectura en realidad esto no lo tomé de ningún autor sino que es como una forma de entenderlo yo que el análisis de conducta o el análisis funcional es como como una metodología que se puede aplicar a a distintas cosas yo a veces me lo imagino pensando así aplicaciones diversas o es muy poderoso el sistema porque lo que el sistema permite por eso la aplicación a distintas neurociencias o a es lo que lo caracteriza digo es el análisis en tiempo real de lo que va pasando es como si fuera un una una metodología que yo donde donde la aplico voy viendo los eventos previamente los tengo que discriminar o discernir de algún modo pero voy viendo cómo suceden momento a momento y su relación entonces eso es lo que me parece más fructífero de ese paradigma y claro uno lo puede extender a la clínica a los trastornos del neurodesarrollo a la psicofisiología de otro de otro modo habría que ver cómo a las neurociencias porque es una metodología en realidad es una forma de pensar sobre estos estos fenómenos y y como dices entendiendo que a diferencia a lo mejor de otras ciencias físicas donde se busca establecer o entender contingencias espaciales pues en la psicología tú buscas entender contingencias temporales claro y ya desde ahí pues marca una diferencia clara pero a lo mejor son cosas que no se dejan claras durante la formación o durante o que no se especifican ¿no? porque yo creo que aclarando ciertos conceptitos o ciertas cosas sería mucho más fácil ya empezar a introducir el análisis de la conducta sí totalmente yo cuando me pasa con los alumnos de mi curso en la facultad no puedo porque me tengo que regir por lo que los textos están a claro y si bien trato de compartir mi forma de ver y contarle a los alumnos que hay otras cosas ¿no? dejar bien en claro esto pero pero en mi curso lo voy a fondo con esto con una perspectiva tal vez bien bien radical si se quiere de este aspecto pero y los chicos les gusta muchísimo o sea no es que dicen no esto no me gusta o dame más de otro no sé de cosas más como más de psicología popular les gusta muchísimo dicen la verdad que esto nunca lo había pensado así nunca había visto la psicología de esta manera me encanta o sea eso es interesantísimo de ver que cuando el paradigma está bien transmitido o uno lo puede compartir con palabras como decís tratando de bajarlo a la realidad tratando de compartirlo con los alumnos es aceptado es como que no es aceptado por la universidad pero a los chicos les gusta mucho estas ideas claro sí definitivamente y yo creo que el hecho de tener porque esas curiosidades existen ese interés por la ciencia existe si no fuera así como que todo el tema pseudocientífico pues no tendría la popularidad que tiene lo que sí es que hay que pues yo creo que lograrlo ilustrar de la manera correcta con cuestiones prácticas y yo creo que ahí es donde cobra mucha relevancia pues ahora sí que los estilos de docencia personales y bueno ya temas que son mucho más de características de cada persona más allá de planes de estudio pero yo creo que el interés está sí 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 los chicos están muy interesados en la ciencia por lo menos un grupo así como hay mucha gente que le puede interesar la pseudociencia hay muchos interesados en la ciencia y cuando conocen otra psicología lo agradecen y lo lo disfrutan y quieren saber más el problema tal vez son más las autoridades de la de las facultades o o o los profesores que tal vez están más como arraigados en alguna en alguna teoría o en bueno por la cuestión de que hace muchos años que se dedican a eso y demás que los jóvenes los jóvenes siempre son más como permeables a aprender cosas nuevas sí 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 sobre todo en ese nivel o sea claro claro así que sí y y bueno y empiezan a poder notar también la practicidad del enfoque ¿no? o sea lo pragmático y lo útil que puede ser a los efectos profesionales y eso también es muy muy atractivo del campo o sea poder ver decir wow no porque si no como que el psicólogo esto es algo que lo dice bastante María Jesús me parece y yo coincido y yo me sentí así también como que está siempre muy como miedoso ¿no? de su campo como que no bueno cualquier cosa psiquiatría cualquier cosa vamos al médico cualquier por supuesto que hay que hacer las debidas interconsultas si es necesario pero lo que voy es date cuenta que vos sabés algo no es que no sabés nada y estás a merced de todo y siempre tanta inseguridad y no sé cómo hacer esto y no sé vos sabés algo y cuando lo entienden que es algo concreto y es algo que podés intervenir que tenés como comprensión real de algo que funciona de verdad de un modo y que lo puedo comprobar porque de algún modo no sé una pabloviana o un operante vienen del laboratorio entonces es algo más concreto te sentís un poco más seguro de decir ah bueno yo estoy estudiando algo que tiene toda una fundamentación y que se puede entender y me empieza a dar como más seguridad como profesional ¿no? Sí, claro porque entonces no te quedas paralizado cuando algo se sale de un esquema rígido a lo mejor de cómo se debe de hacer de acuerdo a ciertas características algo ¿no? no sé si me expliqué Sí, sí, sí sí, totalmente no y además que nosotros siempre tuvimos como ese complejo de no ser médicos los psicólogos viste que pasa que es como como que creemos que la medicina de hecho acá en Argentina hace poco hubo algunas reglamentaciones y como diciendo no en tal lugar tiene que haber un médico los psicólogos no tienen el mismo nivel una cosa así no me acuerdo ahora cuál era la normativa pero básicamente como que siempre estamos por debajo de los médicos que son aquellos que saben más y si bien saben otras cosas pero no saben lo que sabemos nosotros o no pueden intervenir de hecho están totalmente perdidos cuando llegan a un paciente con pánico por ejemplo que lo mandan que lo derivan a terapia pero no tienen ni idea de cómo funciona eso ni idea el psiquiatra tampoco tienen idea o sea entonces que los chicos entiendan que están estudiando algo que sirve que es aplicable y que nadie lo sabe más que el psicólogo exactamente y mira que esto que dices me sirve como para a lo mejor desde mi perspectiva un poquito decir lo mismo no sólo en lo que tradicionalmente se consideraría trastornos mentales que ahí hay otra cosa también a criticar que es llamarle mentales pero bueno que es que como tú dices un médico sabe muchas cosas y nadie le está queriendo quitar su conocimiento pero hay cuestiones psicológicas que incluso se manifiestan fisiológicamente y los médicos no saben qué hacer te pongo un ejemplo lo que comúnmente llamamos trastornos psicofisiológicos hipertensión esencial algunos casos de asma algunos casos de colon irritable ahí lo que un médico va a hacer es mandar un tratamiento sintomático pues para eliminar que sería algo así como como algunas otras corrientes psicológicas ¿no? pero no va a saber hacer con la fisiología lo que un psicólogo podría saber hacer y ahí si no digo sabe hacer porque es una rama bastante poco estudiada ¿no? claro pero yo puedo entender muchas respuestas fisiológicas en términos tanto de contingencias respondientes o pablovianas pues como de contingencias operantes e intervenir desde ahí para modificar muchos procesos y yo creo que a mí rara vez me derivan pacientes con este tipo de problemas realmente llegan cuando conocen a lo que me dedico pero por ellos mismos ¿no? claro sí, sí está buenísimo ese ejemplo que mencionás porque pasa muchísimo y es donde más se da esa confusión o límite límite difuso que hablábamos entre lo psicológico y lo biológico que los dolores de cabeza también ¿no? algunos dolores de cabeza y que uno dice bueno a ver pero ¿por dónde va la causa de este dolor de cabeza? porque evidentemente la cabeza duele o puede doler de distintas formas o por distintos motivos pero identificarlo y el médico nunca va a estar pensando probablemente en un factor contextual o si bien dice bueno tal vez le puede llegar a decir usted está muy estresado está trabajando mucho pero pero ir al al punto que lo que lo gatilla o entender esto que había visto en tu canal que está muy bueno el video que hiciste sobre biofeedback como a través de esa retroalimentación de entender mis propias manifestaciones físicas o en los momentos donde la cabeza puede doler o no no duele y entender eso eso ya comúnmente un médico no lo no lo va a hacer te va a dar algún analgésico te va a ir a hacer algún estudio de imagen neurológico o de ese de ese orden pero pero no va a ir por ese lado y eso lo podemos hacer nosotros nada más y lo peor es que como vos decís mucha gente no lo conoce o sea tal vez te van a consultar o lo conocen una vez que saben lo que haces pero pero estaría bueno que quede claro para la sociedad que hay cosas que les están pasando que no las va a poder intervenir ninguna otra persona que no sea un psicólogo porque justamente lo estudiamos nosotros eso si lo estudiamos no porque acá bueno tenemos predominancia de psicoanálisis pero los que lo estamos tratando de entender y hacernos especialistas en eso si son psicólogos nada más si totalmente y al final es un tema de pues como zapatero a tu zapato no o sea pues hay diferentes formas de analizar las cosas hay diferentes formas o paradigmas de estudiar ya dije estudiarlas pero de aproximarse a ese estudio y dándole el debido peso al conocimiento de cada quien pues las cosas se pueden hacer bien ¿no? y sabiendo también cuál es el conocimiento que uno tiene o que debería de tener sí y también avisándole al propio psicólogo porque justamente tal vez nosotros estudiamos o tratamos de estudiar estos temas vos sos especialista justo en psicofisiología pero hay algunos psicólogos que por ahí les pasa que les puede llegar alguien con un dolor o algo y ya inmediatamente no está mal hacer la interconsulta con medicina y descartarlo algún problema orgánico pero después tener alguna herramienta para ver qué hacer si evidentemente me acuerdo que tenía una paciente que tenía dolores de cabeza bastante fuertes y había ido a todos los lugares posibles que se puede ir y no aparecía nada o sea no a nivel neurológico biológico no aparecía nada entonces entender que también podemos hacer algo en esos casos y que el psicoanálisis o ese tipo de herramientas no va a funcionar bueno y con lo que dices quiero ser muy claro en que dentro de los mismos psicólogos uno puede creer que siguiendo un enfoque de bioneuroemoción o biodescodificación o como se llame es algo similar a la psicofisiología y ese no es el caso porque no solo se trata de pensar en lo psicológico con relación a lo fisiológico sino que haga sentido la explicación porque por ahí cuestiones que buscan explicar como esta esta interacción hay un chor ¿no? está como la terapia tipo corporal la bioneuroemoción la biodescodificación el mismo psicoanálisis desde la psicosomática y eso quiero ser que no son explicaciones científicas siguen un paradigma de análisis conductual claro es muy interesante esto último que mencionas porque muchos hay es verdad hay muchísimos enfoques que vinculan lo biológico y lo psicológico pero de manera totalmente fantástica casi ¿no? casi de literatura de ficción porque es como bueno no eso es una expresión emocional de un dolor emocional de no sé qué pero no es el trabajo de entender con otra terminología con terminología de estímulo de respuesta de contexto que permite realmente el vínculo entre lo fisiológico y lo contextual pero de un modo como vos decís científico no como que bueno esto es una expresión y qué hacemos con eso no es una cuestión de decir que están vinculados pero de cualquier manera claro claro y con un conocimiento más allá de básico de fisiología porque no y lo quería aclarar para que no fueran y dijeran ay Mauricio nos dijo que este que esto puede tener sentido no 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 quiero ser muy claro en que el abordaje que yo estoy como del que estoy hablando es como desde un punto de vista de de análisis conductual aplicado a respuestas fisiológicas sí sí totalmente no me parece súper útil y que los psicólogos también lo puedan lo puedan saber y conocer ojalá ojalá nos vayamos topando con más este interesados como comercial esa está la sociedad mexicana de bio y neurofeedback que trabaja con toda latinoamérica no más les está bueno eso saberlo oye Nico me gustaría que también me platicaras cuáles son como las como mis conceptions como las las ideas erróneas o concepciones erróneas más comunes que se suelen tener sobre el análisis de la conducta porque estas concepciones erróneas yo creo que también son las que las que muchas veces alejan a la gente de su estudio ¿no? sí bueno creo que una muy común es que es reduccionista se 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 piensa cuando en realidad en realidad es todo lo contrario me parece a mí porque justamente cuando vos haces una reducción es estás como eliminando esto es como es una reducción para el otro lado o sea es una porque el concepto de estímulo o de reforzador es abstracto es totalmente abstracto entonces lo podemos llamar un generalismo claro es como no puede ser reduccionismo en ese sentido pero bueno como que bueno esto es demasiado simple para entender la complejidad del ser humano estas otras ideas que nadie dice que tal vez no haya o sea que no que lo explica todo eso no lo dice ninguna analista de conducta pero bueno hay cosas que tal vez requieren tiempo hay que ver cómo estudiarlas pero sin salirse de los esquemas conceptuales y metodológicos pero eso creo que es reduccionismo no explica la complejidad del ser humano le quita la subjetividad a las personas que solamente entiende a las personas en calidad de estímulos y respuestas somos mucho más que eso otros mitos no nos comportamos solo como ratas como está esa cuestión más antropocéntrica se diría de decir bueno nosotros somos especiales somos distintos no podemos solamente ser explicados en términos de estímulo de respuesta eso es como que me quita me quita algo de lo que yo pensaba que era el ser humano no me gusta tanto pensarlo así hay un poco de rechazo por ese lado me parece después qué más cosas se dicen sobre este esquema no básicamente eso compararnos con la rata peyorativamente lo de reduccionismo y sí básicamente eso que mencionaba el tema de reduccionismo está súper mal súper mal entendido y algo a lo mejor algo que puede ser útil como para para ilustrar esto que dices es como siguiendo esta misma idea que platicábamos sobre Henrix o sea claro que la psicología o el análisis de la conducta no va a ser suficiente para explicar la complejidad del ser humano así como lo biológico no es suficiente para explicar la complejidad de la conducta ni lo químico es suficiente para explicar la complejidad de lo biológico para mí pues así como te decía que la psicología es una metabiología y la biología una metaquímica probablemente la sociología con sus métodos sea una metacología ¿no? con métodos que ellos puedan tener para con cosas que la psicología no alcanza a explicar pero eso no hace menos al análisis de la conducta ahora sobre métodos sociológicos no ahí si no me puedo meter porque no ni sé nada ¿no? no seguro entonces que las personas que quieren entender aspectos distintos del ser humano tuvieran claros estos niveles para que entonces se vayan a estudiar el nivel que más les interesa ¿no? en vez de buscar explicaciones mágicas o pseudocientíficas desde un nivel que a lo mejor no corresponde a los intereses que tienen seguro 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 sí sí totalmente y pensaba sobre esto que decías que claro en realidad las ciencias son divisiones que hacemos de los fenómenos y recortes y pero en realidad todo está está todo junto en realidad está todo o sea la realidad llamémoslo así o sea yo por ejemplo puedo recortar un estímulo pero claramente que de una persona pero esa persona y ese estímulo está situado en un contexto social político y están pasando cosas biológicas fisiológicas y están pasando o sea todo está junto dado en realidad no la división es es abstracta yo a veces le digo a los chicos en clase que es como si yo detuviera una película de netflix o de youtube y recorto un pedacito pero la película sigue y estaba toda junta en movimiento yo simplemente lo recorté de modo metodológico o abstracto pero no se puede recortar en realidad lo hago con ciertos fines y enfocándome en ciertas cosas y sabiendo que efectivamente hay respuestas que se explican claramente por ciertos estímulos pero sabiendo al mismo tiempo que hay toda una realidad que está toda dada todo en conjunto digamos y eso es interesante saberlo que no creer que el enfoque de uno es explicativo de todo y basta para todo y no sé es una cosmovisión no es una ciencia no es una cosmovisión es una está estudiando una parte de la realidad de una determinada manera pero claramente que la realidad no se divide en partes sino que somos nosotros al estudiarla los que la dividimos pero la realidad no tiene ninguna división es como es y es todo junto en el momento y claro es como una una forma didáctica de poderse aproximar al estudio de ciertas interacciones ¿no? Exacto exactamente pero es súper interesante esto de tener en cuenta los niveles más macros y cómo pueden resultar explicativos y como vos bien decís si alguien está interesado bueno claro empezar a complementar con otras explicaciones o tratar de hacer cosas que bueno ahí habrá que ver si se cruzan los campos de las distintas disciplinas ahí no conozco no conozco tanto ¿no? como para hablar de ese tema pero así como tal vez está la bioquímica o la físico-química y tal vez habrá puntos de conexión entre entre distintos estudios psicológicos sociológicos biológicos y no sé de toda índole ¿no? que pueda cruzar todos los fenómenos que estudiamos y coordinarlos no sé si se podrá eso no tengo tantos estudios sobre ese tema pero yo creo que sí se puede porque si lo ves como un continuo entonces la división pues no hay una frontera clara ¿no? y y y y y como pusiste el ejemplo de la bioquímica ¿no? o sea existe la biopsicología que nada o la psicobiología que si que si que si empiezas a usar los términos de manera más correcta te das cuenta que la psicobiología no es neurociencias ¿no? ahí estás en un tema en donde son un poquito difusos estos niveles que nada tiene que ver con las neurociencias ¿no? claro sí sí tiene que ver o sea sí tiene que ver pero que son cuestiones distintas entonces totalmente como que yo abogo mucho por el uso correcto de los términos ¿no? porque a lo mejor ahorita no va a ser como un muy clarificador pero si tú si el profesional si el docente los empieza a usar de la manera adecuada y haciendo las diferencias que merecen pues poco a poco esto va permeando hacia la psicología popular ¿no? seguro seguro y creo que es súper importante esto de los términos sobre todo para los que estudiamos el campo después la gente no necesita saberlo tanto pero pero sí va pudiendo entender mejor los fenómenos que tiene que ver con esto de poder discernir bien qué estoy estudiando ¿no? también en esa compleja realidad en la cual segmentamos un objeto de estudio pero que al mismo tiempo lo hacemos de modo metodológico de modo teórico porque no está segmentado en realidad sino que es es una forma del marco de estudio entenderlo con claridad nos ayuda un montón porque por ejemplo no es lo mismo no sé está pensando en el proceso de habituación ¿no? de un estímulo a un estímulo no es lo mismo el fenómeno conductual de la habituación que por ejemplo lo que puede ser la insensibilidad que tiene el órgano que capta el estímulo por ejemplo y que de repente por ahí el estímulo no está ya produciendo una respuesta pero saber exactamente si se debe a un agotamiento por ejemplo en el órgano sensorial que ahí es como muy difuso el límite porque es justo en el lugar donde el estímulo físico hace medio de contacto pero luego se da un fenómeno que es parecido si uno dice es habituación o no es habituación no saber bien ese límite entre lo biológico y el fenómeno en sí conductual por ejemplo de la habituación o la sensibilización u otros es muy importante también para entender bien qué está pasando ahí ¿no? Sí, tal cual como dices es una cuestión de preguntarse y tener claro realmente qué estoy estudiando pero además qué aspectos de esto que estoy estudiando me interesa explicar porque dependiendo de la forma o de lo que tú quieras explicar sobre un fenómeno específico pues también va a depender el abordaje que tú le des por eso el psicólogo es como que tiene que ser yo a veces pienso muy bueno tiene que como que estudiar bastante digamos o sea además de la carrera hay que estudiar mucho y hay que estar como atento a estos detalles porque como estamos siempre en un borde entre cosas biológicas y cosas sociales también ¿no? corremos riesgo de que la explicación o vaya mal para un lado explicamos algo psicológico de manera sociológico o algo que es sociológico de manera psicológico o algo que es biológico de manera psicológico o sea corremos el riesgo de confundirnos por eso tenemos que saber un poquitito de no saber de todo pero entender bien esta división estas cosas para poder dar una buena explicación de lo que le pasa al paciente o al consultante y tal cual y yo insisto en conocer la interacción o la naturaleza de la interacción que buscas explicar vale Nico oye pues súper interesante hasta ahora lo que hemos estado platicando además claramente creo que como es un tema que a los dos medios nos apasiona pues nos podemos quedar ahí un buen rato pero antes antes de terminar si me gustaría que nos platicaras ya a lo mejor con mayor detalle sobre este curso que estás dando a través de de Eduquera que a mí me parece que además es una herramienta que muchos pasantes o estudiantes o psicólogos recién agresados pueden aprovechar de manera como pues padrísima sí claro bueno ahí en me pueden encontrar en el espacio eduquera.si en Instagram y en Eduquera lo que trato de hacer es lo que traté de hacer es brindar un curso construí una formación con todo lo que yo venía estudiando y con todo lo que yo sentí que me hubiera gustado que me transmitan de la manera que incluso en el posgrado que no me lo transmitieron como lo necesité entonces construí un curso que aborda en cinco módulos la práctica terapéutica desde la perspectiva del terapeuta pasando por los fundamentos donde vemos esta definición de lo que hablábamos de qué es lo psicológico tratando de discernir todos estos aspectos de lo biológico de lo sociológico de lo psicológico específicamente y lo conductual pasando por la evaluación donde vemos ahí lo del tema del análisis funcional principalmente en contraposición con los diagnósticos categoriales como el DCM y por la intervención después también yendo a intervenciones de procesos haciendo foco en los procesos psicológicos como por ejemplo la exposición anónima pero no haciendo un protocolo de tratamiento sino dándole al alumno las claves de ciertas intervenciones que modifican ciertos procesos que después serán adecuadas al análisis funcional de cada caso y por último trabajamos la interacción clínica ahí trabajo un poco con una perspectiva parecida a la psicoterapia analítica funcional entendiendo la interacción clínica también desde una perspectiva funcional y conductual y en el módulo 5 vemos algunos casos y trabajamos de manera más práctica este curso tiene la característica de no ser de hecho tengo alumnos que son estudiantes del grado estudiantes de posgrado con posgrado terminado y los chicos me cuentan que es como diferente a todo lo que vieron entonces es como como que no se toca o no se choca con ninguna otra formación de las que hay claro tiene una estructura muy particular pero si para cualquiera que esté iniciando la práctica clínica desde esta perspectiva o tal vez ya está recibido pero se dedicaba a otra rama de la psicología y quiere conocer cómo sería intervenir con un paciente con un consultante desde esta perspectiva creo que es una buena posibilidad una buena opción claro ah pues está buenísimo y la verdad sí yo sabía que lo estabas impartiendo pero no no sabía como cuál era realmente la estructura pero suena bastante interesante lo estás impartiendo de manera sincrónica lo estoy impartiendo de ambos modos sincrónico y asincrónico o sea damos la clase en vivo y luego la grabo y la publico para los alumnos que no hayan podido asistir al vivo y también una cosa que no mencioné el año que viene lo volvemos a lanzar más o menos en marzo un poquitito en la última semana de febrero vamos a estar haciendo el lanzamiento la última semana de febrero de 2022 y volvemos a retomar ahí está buenísimo también eso quería saber como para que entonces los que nos escuchen de ambos lados estén atentos a a ello y que se vayan preparando dale gracias oye Nico bueno pues por mi parte te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación y que hayamos hecho esta charla la verdad la pasé súper bien gracias a vos y la verdad que espero haber aportado algo me gustó mucho este intercambio me parecen temas fundamentales y muy 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 relevantes sí y quisiera añadir también necesarios ¿no? totalmente para mí sí es como que muy importante crear como redes pues de conocimiento sustentado ¿no? sobre todo ahorita que hay cierta facilidad de que platiquemos Argentina México sin ningún problema que es fácil transmitirlo a las personas entonces yo creo que sí es como que algo muy necesario sí sí totalmente a mí me gustó mucho compartir la charla espero que para que los escuchen para quienes los escuchen les sea útil y bueno un gusto y para cualquier otro intercambio futuro seguiremos ahí en contacto y charlando así que vayan a seguir a Eduquera en sus redes sociales buenísimo Nico pues que estés muy bien y tengas un gran día dale dale te mando un saludo y para vos también nos vemos